Creo que todos alguna vez escuchamos la palabra macartismo, la conoces claro así. Me refiero a acciones extremas de investigación política. Esta palabra surge del apellido de un senador republicano en los Estados Unidos, quien era Joseph McCarthy, de McCarthy, macartismo, el jefe de un ente dedicado al exterminio del comunismo. Ahora, ¿qué pasó? Para algunos McCarthy fue un patriota, pero para la mayoría fue un cazador de brujas. Perseguía escritores, periodistas, estrellas de cine, cualquier persona prominente que él creyera que iba hacia la izquierda. La cuestión es que llegó a investigar al mismísimo Eisenhower, ¿lo podés creer? Luego fue presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, ahora ya sabés por qué decimos.